Mírame, sensual, sin ti natural, yo no es normal y... Mírame, sensual, sin ti natural Me muero por tus ojos, me muero por tu pelo, tú eres mi veneno Es que por ti me muero, me muero, me muero Me muero por tus ojos, me muero por tu pelo, tú eres mi veneno Es que por ti me muero, me muero, me muero Perdón si es un indecente, es que me pone caliente Su pelo, su falda, su cara, su boca, su diente, su labio ardiente De rojo patente y... ¡Pra, pra, pra, pra! Me como impaciente Somos los cádilas de los placeres y consentimos a toita la mujer Somos los cádilas de los placeres y consentimos a toita la mujer Somos los cádilas de las canciones y es que con ellas desotamos las pasiones Somos los cádilas de los placeres y consentimos a toita la mujer Me muero por tus ojos, me muero por tu pelo, tú eres mi veneno Es que por ti me muero, me muero, me muero Me muero por tus ojos, me muero por tu pelo, tú eres mi veneno Es que por ti me muero, me muero, me muero Ella es sencilla, pierna desde chiquilla, pa' que un rato menos rompe la vajilla La deficiente coquilla, que pilla, ella es sencilla cuando muero su rejilla Vamos pa'l puerto, a todas mías, nos volvemos superman y es la mujer para mí En mi cama, en mi silla Al oído le digo a mi niña que ella seguía, sin tu letra, sin lo que quería Mírame, sensual, sensinatural, no es normal Mírame, sensual, sensinatural Me muero por tus ojos, me muero por tu pelo, tú eres mi veneno Y es que por ti me muero, me muero, me muero Cuando te acaricio, te pones inquieta más, te pones mi vicio Y quiero sobertearte ya Bueno mi gente, estoy rompiendo la madera Cuida con la gatilla, se vino el baile del bandillo No, 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 no Rompe la madera, rompe la madera, rompe la madera Y rompe la madera, rompe la madera Y rompe la madera, rompe la madera Y los Kaila, fusionando de nuevo con los Chedais Monserrati, DJ Yulva, Sosa Este tema es nuestra visa pa'l mundo Y a los tres cochinitos los dejamos Y aquí no los queremos, jaja, bye Rompe la madera, rompe la madera Y rompe la madera, rompe la madera Y rompe la madera, rompe la madera Y rompe la madera, rompe la madera